Hola flipados de la cocina, hoy vamos a preparar escalivada en olla lenta. Empezamos. Hoy vamos a hacer escalivada pero si quisierais preparar pimiento simplemente lo gozáis con pimiento y santas pascuas, lo mismo. Os voy a dar varios trucos para que os quede divino. Lo primero sin complicaciones vamos a poner la cebolla, la tengo ya cortada, esto es porque si la pusiéramos entera tarda más en asarse que los pimientos y la berenjena, sin complicaciones como siempre que cocinamos en olla lenta para adentro. Otro consejazo que os doy mirar veis el pimiento de que está relleno de que está relleno este pimiento de aire entonces por qué narices tendríamos que asarlos directamente enteros, vamos a abrirlo, vamos a quitarle las pepitas, eso que nos ahorramos y vamos a ganar espacio, así que es tan fácil como esto. Le quitamos el tallo, esto no lo queremos para nada, cortamos por la mitad, terminamos de quitar estos nervios, las semillas y veis ya los tenemos totalmente limpios, vamos a ganar espacio y encima el follón luego de limpiar las pepitas. Yo no los aso al horno porque gasta más dinero, aquí en esta olla lenta al ser de bajo consumo pues nos va a gastar menos dinero de electricidad, pero claro que se echa de menos del horno pues es ese saborcillo tostado que se le queda ese aroma de asarlo, para eso que tenemos pues una solución muy sencilla, mirar, hoy en día venden unos adaptadores para estas bombonas de butano que son una maravilla, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que lo veáis, en muchas tiendas chinas pues la verdad es que también lo tienen, fijaros que sencillo es, tiene ahí una pestaña, ponéis el adaptador, así, giráis, abrimos y le damos y ya está, y ahora simplemente vamos a conseguir ese aroma tostado, los vamos a quemar un poquito la piel, mirar qué cosa más sencilla, mirar simplemente queremos esto, este es un paso totalmente opcional, lo podéis hacer sin pegarle la sopletada a esta, dejadme 5 minutos que le preto fuego a los pimientos y seguimos, al final este cacharrete lo puedes emplear para quemar azúcar, darle color a los merengues, para quemar las plumas del pollo, los pelitos a las manitas de cerdo, bueno mirar ya los tengo chumascados, así ya lo veis, incluso a la berenjena le he chumascado un poco, ya no hace falta tanto porque nos va a dar bastante aroma el pimiento, así quedamos al lío, pimientos para adentro, así, 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 y así, aceite de oliva virgen de la sierra del moncayo, la verdad es que en España tenemos una suerte inmensa de disponer semejante cantidad de aceites buenos, en latinoamérica por desgracia me escriben muchas veces los amigos que les cuesta encontrarlo y muy caro, así buen chorro, y mirar el último secretito, una cabeza de ajos, que también le lleno de aceite, y para adentro, me limpio la pezuña, le ponemos el tape a Jeremías, ya lo veis amigos, que esto de la cocina en olla lenta, es una pasada sin complicaciones, la ponemos en modo alta, y sin más, dejamos a Jeremías que vaya a su marcha, que cocine estos pimientos, luego os explicaré cómo preparar lo que esto tiene sus truquillos, yo me voy a hacer mis actividades de hobbies, amigos, nos vemos en un rato, hasta ahora. Bueno amigos, llevamos 3 horas, la verdad es que Jeremías tiene mucha pitera y cocina más rápido que otras ollas lentas, este tiempo puede variar entre 3 horas y media, 4 horas, dependerá de vuestra olla lenta, mirar, ya lo tenemos todo perfectamente cocinado, apagamos, y sin más, voy a dejar que se enfríe, porque ahora no hay dios que meta la mano, y limpiaremos estas verduras, y os explico cómo prepararlas, seguimos, bueno amigos, para ganar trabajo, ya lo he sacado de la olla, y lo tengo limpio, os voy a decir cómo limpiar el pimiento, mirar qué pinta tienen, aquí tenemos la berenjena, que la verdad que a mí me gusta con piel, ni se la quito, la cebolla y el pimiento, el ajo, luego veremos para qué lo vamos a usar, y aquí ahora vamos a limpiar estos pimientos, cogemos el pimiento, con las manos bien limpias, es como mejor se hace, y sin más, tenemos que quitar la piel de pimiento, esto ya todos sabemos cómo hacerlo, ningún problema, si se os queda algo negro, tranquilos que tampoco pasa nada, le da un poco hasta de gusto y reinen bueno, bueno ahora sí, ya habéis visto que es muy fácil limpiar el pimiento, lo tenemos todo limpio, más cosas importantes, mirar veis, a mí me gusta guardarlo con un poquito del caldo, el resto del caldo lo tengo en este bote, esto es pura alegría, y mirar el ajo, que le hemos quitado solamente las puntetas, para lo siguiente, cogemos el bote, el ajo, estrujamos, y veis como sale el ajo, que bien, así, todo para adentro, esto es pura magia, con un tenedor vamos a remover, para que se deshagan los ajos, taparemos, y esto es un aliño impresionante, para la misma escalivada o para ensaladas, y ahora os doy más consejos, cómo nos podemos comer la escalivada, pues mirar podemos hacer una tortilla con la escalivada, podemos hacer una tortilla de patatas, y también ponerle un poquito de escalivada, podemos hacer una ensalada, y ponerle escalivada, podemos preparar un plato, con un poco de raciones, aceite, sal, y para adentro, hay gente que también le gusta con un poquito de vinagre, o podemos hacer una tostada, escalivada, y atún por encima del bueno, eso es lo que voy a preparar ahora mismo, vais a ver que flipe, mirar ponemos la berenjena, un poquito de cebolleta, madre mía como está esta cebolleta, unas tiras de pimiento, mirar que pasada, pintote bueno, que está cogiendo, le metemos una cucharadita del aliño, un poquito de sal, así, un poquito de bonito, un chorrito de aceite de oliva, mirar que maravilla, no me digáis que no cenaríais una de estas todos los días, bueno amigos la voy a probar, y os cuento unos consejos más importantes, salud gente madre del amor, hermoso, como está esto, como algo tan sencillo, tan barato, puede estar tan bueno, súper sano, económico, está de flipar, la verdad es que esta receta es la bomba, ahora los consejos, la sal, como habéis visto, siempre en la elaboración final, en la receta final, nunca se la echéis ahí, porque eso lo vamos a guardar, para guardar siempre en recipiente de cristal, lo taparemos con film, y al refrigerador, una vez esté limpio, el caldito, lo mismo, una vez que esté del tiempo, tapamos, y a la nevera. Amigos, amigas, hacerme un favor, si os ha gustado esta receta, compartirla con vuestros seres queridos, y luego ya que quiera que se suscriba, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego... y ahora ya quec laten traduciona, y luego ya quehamos Daddy Global, y luego ya quejamos 2021,